Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Ice Con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias Señores, la vaina está picante, tanto a nivel nacional como internacional Póngase cómodo, póngase chévere Y señores, continúa el dímite directo entre Briante y nada más y nada menos Que Jen Quesada Ayer Briante vuelve y lo hace Ella hizo like, también compartió algo sobre una supuesta demanda que ella viene Dice aquí, aquí está el nombre del dealer donde compramos el carro La aplicación de mi licencia restringida, carta de la casa financiera del carro Traducado español Y ahí está el record de mi licencia Yo no hablé de más, ya no hablé de más del tema Asumiré mis responsabilidades, buscaré el carro y me haré cargo de él El fin del tema, quiero continuar con mi vida, gracias Ella decía eso, ella también en un live Hablaba quizás Y cayó en el punto de que no va a ser más favores de que ya De que dejará todo ahí Esperemos ustedes que sí, porque ya esto lleva más de una semana En ese dimitidire, ese tiri-jala Entonces vamos a escuchar lo que dice Briante ¡Gracias! 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 Hola Vamos a desactivar estos comentarios Espérate Cash ¿Cómo están? Esperamos unos minutitos A ver, o le damos de una vez Para salir de esto de una vez por todas Primeramente Discúlpenme porque ayer anuncié Que iba a hacer un live Enseñando algunas cosas Y luego no hice el live Y fueron por estas razones Las personas que no viven aquí en New York No viven en Estados Unidos No iban a entender Lo que es un papel de restricted license De licencia restringida Ese papel se le da solamente a las personas Que se le suspenden La licencia normal Entonces Como yo solamente tenía ayer El papel de la licencia restringida Porque cuando me llevaron presa Y me dijeron que la licencia la tenía suspendida Fui por varios meses Como 6, 7 meses Cuando fui al DMV Me dijeron que sí que estaba suspendida Yo dije ¿Qué puedo hacer? Me dijeron Usted puede aplicar por una restricted license Una licencia restringida Que es una licencia que usted puede manejar En el estado de Nueva York A ciertas horas solamente Si te agarran manejando Fuera de esas horas O fuera de las tres direcciones Que usted tiene expuestas En esos papeles Te puede llevar presa O si no tiene los papeles encima también La licencia todavía no me ha llegado Pero yo tengo el papel De la aplicación que hice Por eso decidí hacer el live hoy Porque quería ir al DMV A buscar un papel Que sí pudiera decir Que mi licencia fue suspendida Y por qué Ayer Cuando decidí no hacer el live Entré a la website El DMV E hice una cita Para lo que tuvieran disponible Para hoy Y me arriesgué Fui allá Y hablé con las personas Que uno tiene que chequearse adelante Después que uno pase de seguridad Las personas que viven aquí saben Hablé con la persona Para chequearme Y le dije Mira yo no vine para esto Que dice la reservación Pero yo vine para esta otra cosa Le expliqué el problema Ya me dio mi ticket Y esperé Y fui y busqué Los documentos Entonces Lo hice Para que no haya más cuestiones Después de hoy Porque no quiero seguir Partiendo tiempo en esto Esto me está Distrayendo de mi música Todo el que me conoce Sabe Todo el que me sigue Sabe Que yo soy muy consistente Con la música Y esto me tiene un poquito frenada Y quiero ya parar Con esto De una vez por todas So Esa fue la razón Por la que no le hice El live ayer Este es el papel Que yo tenía ayer Solamente El papel De la licencia restringida Que me dieron Aquí en Nueva York Yo le voy a tirar fotos Y se los voy a poner Salvo junto con este live Cuando yo termine del live Ok Ese es el papel De la licencia restringida A ver Donde lo puedo enseñar Aquí Tal vez lo pueden ver Ok Eso es el papel Yo le voy a tirar las fotitos Y se lo voy a dejar Este papel Viene con otros papeles Que tienen las direcciones Las direcciones de los lugares Que yo puedo manejar No lo voy a mostrar Por privacidad Y un papel de DMV Atrás Entonces son los papeles Que me dieron Para yo esperar Por mi licencia restringida Porque Mi licencia está suspendida Ok Seguimos El carro El bendito carro Fue comprado En un dealer En New Jersey Este es el nombre Del dealer Donde los compramos Aquí está Lo pueden ver East Coast Toyota Se llama En New Jersey Le muestro otro papel A ver si puedo tapar Mi dirección Por privacidad Y aquí les voy a mostrar Perdón por las uñas He estado busy Aquí le puedo mostrar Mi nombre Y el nombre Del lugar Donde se compró El carro Por si acaso No pudieron ver bien Les voy a mostrar Otro papel Aquí está el nombre Otra vez Del lugar Donde el carro Se compró Si recuerdan El live Que yo les hice A ustedes Yo les dije A ustedes Que hay dos dealers Dos dealers Amigos de ellos Un dealer Al que yo fui a firmar Y otro dealer Que es Amigos de ellos Que simplemente Fue amigo Para la transacción El señor Que llamó Ayer A la estación De Al programa de televisión Creo que se llama Sin filtro Radio show No fue en el dealer De ese señor Que compramos el carro A todo el que está En este live Les recomiendo Que vayan otra vez A escuchar El nombre del lugar Donde el señor Dijo Que él es dueño De ese dealer Y comparen Con el nombre De los documentos Este es el lugar Donde compramos El carro Ese señor Es simplemente Amigo De ellos dos Estuvo en el medio De la transacción Porque él parece Que es amigo Del otro dealer Y fue el que Se lo presentó Para conseguir el carro Seguimos Cuando empezaron Los problemas Con el carro En verdad Ese señor Y yo El señor Que llamó A la estación De radio Él y yo No nos conocemos Mucho Cuando empezaron Los problemas Con el carro Después que mandaron El carro De Miami Porque si La persona Duró dos meses Con el carro Manejándolo Pero el carro Duró varios meses Este en Miami Parqueado Sin hacerle pagos Ni de seguro Ni tampoco De cuota de carro El señor Y yo Nos conocemos Cuando empezaron Los problemas Que no encuentro Que hacer Con el carro Después que está Arreglado Acudo a Jen Jen me dice Te voy a poner En contacto Con mi amigo Para que el que ayude Y haga algo Ella me pone En contacto Con el señor Que llamó A la estación A la entrevista El señor Dice que Él no nos puede Ayudar con el carro Porque el carro No se lo compramos A él Pero que Él sí podía Ayudarnos Poniendo el carro A nombre De otra persona Así otra persona Podía manejarlo Y usarlo Y pagar por el carro Yo dije Perfecto Es una bendición Es lo que ando buscando Entonces le digo Que ya que usted dice Que eso se puede hacer Y que usted me puede Ayudar a hacer eso Ponga el carro A nombre de la mamá De este chico Para que entonces Él lo pueda manejar Me recuerdo Que hubo muchos problemas Para sacar Esa registración De ese carro Finalmente se sacó Sí El carro se registró A nombre de otra persona No por mucho tiempo Porque a par de semanas A mí me llegó Una carta A mi casa Donde dice Que en el estado De Nueva York Aquí está Yo les voy a tirar Una foto Y se las voy a dejar Para que lo lean Y la puedan traducir Porque está en inglés Pero la carta Viene de la financiera Del banco Donde viene el carro Y dice Que en el estado De Nueva York Es ilegal Usted cambiar el nombre De la registración Del carro O del título Antes de usted terminar De pagar por ese carro Completamente O al menos Que ellos No te den el permiso A mí nunca me dieron permiso Yo no sabía Que eso no se podía hacer Yo nunca he cogido Un carro fiado Y yo fui donde Una persona Un dealer A que me ayudara Y esa persona Me recomendó Que se podía hacer esto Esto Me pudo a mí Ver metido En otro problema Yo les voy a dejar La foto Para que ustedes Los lean Lo puedan leer Gracias a Dios No me dio problemas Más de lo que tengo Gracias a Dios No me dio más Todavía No he tenido Ningún problema No sé si se va a acercar Ojalá que no Dios que me libre Pero pudo haber pasado Pero gracias Es por la intención Yo no sabía A lo mejor El dealer Tampoco sabía Que eso no se podía hacer Pero me pude haber metido Un problema Con razón Recuerdo Que cuando El problema De la placa Que yo tuve que ir A varias Estaciones de policías Aquí en Nueva York A buscar el papel De la placa Perdida o robada Me dijeron En el último policía Que yo fui Que a nombre De quien estaba Registrado el carro Y yo le dije Está a nombre De la mamá del chico Me dicen Ok, entonces Usted tiene que venir Con la mamá del chico A hacer La mamá del chico Es la que tiene que venir A hacer el reporte De la policía Que diga Que las placas Se perdieron Pues yo hablo Con la señora Y la señora Al otro día Después de salir del trabajo Coordinamos Y fuimos las dos juntas A hacer El reporte De la policía Cuando estamos Haciendo el reporte Que le entregamos La licencia de la señora Le entregamos La registración del carro Le entregamos El big number Que la chica Preguntó a la policía Cuando la policía Viene Dice Disculpe El carro No está registrado A su nombre El carro Está registrado A mi nombre Aunque lo registren En el nombre De quien sea Sale que el carro Está registrado A mi nombre Porque es ilegal Registrar el carro A nombre de cualquier otra persona Eso no se puede hacer Hasta que el carro No esté totalmente pago No solamente ilegal Pero dice en la carta Que si usted Consigue un permiso De ellos Ahí si usted Lo puede hacer Yo nunca conseguí Un permiso Porque yo no sabía Yo no hago estas cosas Y yo pido Me un profesional Para que me guiara Con esto Seguimos El señor Que llamó ayer Al programa También dijo Que yo había dicho Que mi licencia No estaba suspendida ¿Por qué Yo voy a decir Algo así Si mi licencia Si está suspendida No hay razón Y motivo Por la cual Yo mentir Con algo así Mi licencia Fue suspendida Porque mientras El carro estaba En Miami Parqueado Chocado El seguro Del carro No se pagó Eso le mandó A mi licencia Algo que se llama Insurance Collab Yo pude ir Al DMV hoy Y pude pagar 10 dólares Solamente Por un reporte Del récord De mi licencia Muchas personas Dicen Pero por qué No lo sacaste Online Porque tú Lo puedes sacar Online Por la computadora No Preferí ir Allá mismo Y enseñarles A ustedes Donde yo estaba Por si acaso Puedan venir A decir Que esos papeles Fueron fabricados O que no están bien Que están expires Que están vencidos O que quien sabe qué Entonces yo fui allá Y busqué el documento Entonces yo lo voy a enseñar A ustedes Si el policía Me paró a mí Básicamente en septiembre Y me dijo Que yo tenía Básicamente 6, 7 meses Recuerdo Como 7 meses Él dijo Que tenía Con la licencia Suspendida Yo les voy a enseñar Por qué Mi licencia Se suspendió Y cuándo Y ustedes calculen Aquí está mi nombre Por acá arriba Aquí está mi nombre ¿Verdad? Ahora lo voy a doblar No se preocupen Yo le voy a tirar foto A todos esos documentos Y lo voy a subir Y lo voy a dejar ahí Ok Aquí les va a salir Que yo apliqué Por una licencia Restringida Le va a salir La fecha Cuando apliqué Aquí dice No voy a parar Suspensión Insurance Lo pueden ver Voy a ponerme bien Porque quiero que lo vean Suspensión Insurance Labs Suspensión Insurance Lab Desde el día 2 De febrero Mi licencia Estaba suspendida Yo estaba manejando En el estado de Nueva York Sin saber Que mi licencia Estaba suspendida Yo vine Yo vine A caer A caer A caer A que me detuvieran En septiembre Y fui A aplicar Por una Licencia Restringida Cuando fui al DMV A averiguar Aquí está Licencia Restringida Este fue el día Que yo fui al DMV A aplicar por esta licencia Este fue el día Que a mí me suspendieron Mi licencia ¿Por qué? Por un Insurance Insurance Lab Ok Que pena De verdad Que Después de yo hacer algo De corazón Para tratar de ayudar A alguien Cuando lo necesitaba Traten de hacer lo posible Para decir que esto es O sonido O Hacerme quedar como mentirosa Si fuese sonido Hace rato Que hubiese tirado música Gracias a Dios Yo no tengo corazón Para hacer una cosa así Por sonido Ni por nada Es lo primero Y me duele Que estén haciendo tantas cosas Para hacerme ver mal Que feo Que falta de ética Y profesionalismo De parte de ese señor Con todo el respeto De tomarse Un minuto de su tiempo Para contestar llamadas Y ponerse a chismear Que feo No tengo que hablar mal de él Con todo el respeto Pero las acciones Hablan por sí solas Solamente él hacer eso Nos deja decir Que tipo de dealer Que tipo de persona Él es Porque que feo Hablar mentiras De una persona Solamente porque La otra persona Es tu amiga La brillante La pendeja Porque como ya le pasó antes Vamos a seguir haciéndoselo No Yo hice un favor De buen corazón No quiero seguir Hablando más del tema Yo espero que esa sea La última vez Yo no soy persona De estar procediendo Con cosas legales Odio ir a corte La primera vez Que fui a la corte Fue cuando me arrestaron Por no saber Que la licencia Estaba suspendida Teniendo nervios No sabía cómo era Fue bien rápido Hasta un dismiss me dieron Eso fue rápido Pero no me gusta Eso de ir a corte Buscar abogados Gastar dinero A mí no me gusta Nada de eso Yo no voy a hacer Nada Contra nadie Ni nada Yo me voy a quedar Tranquilita Porque yo lo que quiero Es que me dejen en paz Que cerremos este capítulo Para yo poder seguir trabajando Ya mi licencia Está suspendida Voy a esperar Mi crédito está jodido Lo voy a recuperar Me va a tomar un tiempo Pero voy a trabajar en él Y nada Aprendí mi lección ¿Qué les puedo decir? No quiero hablar más del tema Quiero seguir trabajando Continuando Como lo dije anteriormente Todo el que me conoce Sabe Todo el que me sigue Y aquí en Nueva York Sabe Que yo soy bien Consistente Con la música Y hace varias semanas Que tiró una canción De la cual ya tengo El video engavetado Como por una semana Y algo Y estoy loca Por soltarlo Entonces Ya por favor Paremos con esto No importa Que traigan al diablo A decir otra cosa O que traigan documentos O lo que sea Porque aquí Imagínate Uno se dio cuenta Que la gente Es capaz De lo que sea Para hacerte quedar mal Después que tú Haces un favor Entonces Yo espero que este capítulo Se cierre De mi parte No hablaré más del tema No haré nada tampoco Pero Tengo tres abogados Y estoy asesorada De todo Y cómo funcionan Las cosas Aquí en Estados Unidos Yo no estoy En República Dominicana Esta vez Estoy aquí Y si siguen molestándome Y siguen tratando De levantar calumnias De mi nombre Hablando de mis cosas De mis relaciones privadas En radio Televisión O donde sea Entonces Puedo proceder legalmente Y lo haré No hablaré más Del tema Ni de nadie Pero también Quiero que usted Me respete Y que no sigan Tratando de manchar Mi imagen Y decir Que yo estoy Haciendo esto O el otro Hablando De mi vida personal Eso es personal Y por ética De trabajo Y de privacidad Eso no se hace Muy buenas noches Mi gente Más tarde Quiero hacer un live Volviendo a la vida normal Si se dan cuenta Este lunes Que acaba de pasar Yo borré Todas las cosas negativas Que tienen que ver Con ese tema Las borré todas Y empecé a postear Mi perrito Y yo Yo en el estudio Cosas normales Porque quise Quería tener Una semana nueva Productiva Positiva Y ya Back to normal life O sea De regreso A la vida normal Pero lamentablemente No me dejaron Yo no puedo permitir Que ese señor Vaya a la radio A querer hablar Tanto de mi Tanto cosas tan feas Que él no me conoce Y hablar mentiras Y yo quedarme callada Lamentablemente No va a pasar Y nada Yo más tarde Quiero hacer un live Con mi perrito Cantando y disfrutando Y pasándola bien Ustedes saben Como yo soy Y ya Espero que esto Se cierre ahí No hablo más del tema Los quiero mucho Y un consejito Para todo el mundo Cuando ustedes Quieran comprar Un Mercedes Ben Vayan a la Mercedes Ben Y no ayuden Ni al diablo De ahora en adelante Esta va a ser La última vez Que usted Decía el mundo Se va a reír De mi Por yo ser buena De ahora en adelante No hay ayuda Para nadie Ni siquiera un repose No me molesten Los quiero Ahí usted pudo escuchar Ahí usted pudo escuchar Todo lo que ella dijo Básicamente lo mismo Lo mismo Lo mismo Y Ya al final Ese error fue de ella Ya lo que Tiene que tener En cuenta Para Para otra ocasión Para otra ocasión No ayudar a nadie Si alguien te solicita Un favor Que mira Dale banda a eso Dale banda a eso Porque al final Mira como quedaste Quedaste tu manchada Ahí Quizás Por hacer un acto De buena fe Y por eso es que Vemos que Cada día más Cada día más La gente quiere Ayudar menos Al otro La gente quiere Que Metéis en algo De fulano O de sotanejo Fíjense que Cada quien Está dejando Que el mundo Haga lo que Tenga que hacer Que usted Haga lo que Usted tenga Por ahí Y no se está Metiendo En pleito De nadie Fíjese Y analice Y es por Esa misma Cuestión De que Tú haces un favor De que Tú haces un favor Y viene Todo el mundo Aquí Es más No te vaya Tan lejos Que todas las Canciones de ahora Son de falsos Amigos O de favores Que tú haces Y después Se te viran Entre otras cosas Analiza De ahí Duce de ahí Si todas las canciones Muchas canciones De los últimos tiempos Hablan de eso De la traición No era de una pareja No Antes era de amor Ahora es de un amigo O de un favor Que tú haces Por eso es que digo Hay que dejarlo ahí Hay que dejarlo ahí Al final Al final Ya Por más que ya diga Y por más que Que da Es bobo Comenta Ahí debajo Que tú opinas Que tú crees De esto Déjalo ahí debajo Bye bye Hayro Comenta 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 Gracias.